Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Un placer tremendo poder contar con todos ustedes. Usted está siguiendo la pretemporada del béisbol de las grandes ligas. Ustedes vieron el mago que anda por allá en el desierto en Arizona, el que juega con los angelinos de Los Ángeles. El mago que es el campo corto de Los Angelinos, un mago cubano, está deleitando a la afición que está presentándose allá en Arizona para ver a Los Angelinos. José Candelita Iglesias, que se está encargando que vengamos aquí al canal para hablar de él frecuentemente. Señores Candelita, se está luciendo con el bate y a la defensa. Bueno, en este video les voy a presentar cortesía de Los Angelinos, de su equipo, dos tremendas jugadas. Una la regaló el domingo en el duelo contra los marineros del Searo, que a propósito ganó su conjunto 6 a 2. Y otra la regaló este lunes contra los cerveceros de Milwaukee en el duelo que perdieron ante los chicos de la cerveza 10 carreras por 9. Candelita Iglesias con actuaciones de magia. Realmente, en Arizona hay un mago que es cubano, juega en el campo corto, se llama José, su apellido es Iglesias y le dicen Candelita y nació en La Habana, Cuba y está con su nuevo equipo Los Angelinos y estará este año en su décima temporada en Grandes Ligas. De eso se trata este video. De principio a fin, usted tiene que verlo porque presenciará dos grandes jugadas en estos entrenamientos primaverales. Pero gracias a todos ustedes por estar, porque yo lo sé, no me lo tiene que contar nadie. Usted está pasando la voz, usted le está diciendo a todos sus amigos, porque el canal sigue creciendo. Suscríbase si no lo ha hecho. Active la campana. Si al final del video le gusta, regálame un like. Solamente necesito uno, un like. La pelota, el beboz de las Grandes Ligas. La campaña regular se acerca y aquí usted lo va a tener todo, pero ya aquí la estamos viviendo. La pretemporada. José Candelita Iglesias. Señores, en un equipo Los Angelinos que está Mike Trout, Shohei Ohtani, Albert Pujols, ¿Quién más? Anthony Rendón, su tercera base. Ustedes saben que el hombre que más carreras ha impulsado es el cubano, José Candelita Iglesias. Tiene cinco impulsadas. Antes del juego de este lunes, contra los cerveceros de Milwaukee, bateaba a 400 de 10-4. Falló dos veces. Hay que ser honestos aquí. Ahora lleva de 12-4, 333. Pero lo que ha regalado a la defensa es una jugada que le está dando la vuelta. Usted se mete en YouTube y está Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales. Y aquí la vamos a ver a continuación. Miren esto. Díganme si esto no es un acto de magia, pero un acto de magia no barato, ¿eh? Bastante caro. Cortesía de Los Angelinos. Aquí está la jugada de este lunes de José Candelita Iglesias. Tremendo. ¿Qué les parece? El hombre fildea, se la entrega al jardinero izquierdo que se encarga de tirar a segunda para el doble play. Había que ver, ¿no? El audio. Los narradores de Los Angelinos estaban enloquecidos. ¿Pero qué es esto? Esto es magia. Magia pura. Magia en su máxima expresión. Lo de Candelita ha sido tremendo. Esto fue en el juego del lunes en la derrota de 10 por 9 contra los cerveceros de Milwaukee. Pero el domingo contra los marineros del Seattle en la victoria de 6 a 2. Candelita también regaló esto. ¡Qué fenómeno, ¿verdad? Así que un regalito el domingo, un regalito el lunes, brillando a la defensa. Y es una cosa increíble. Y es cierto. Lleva nueve temporadas en grandes ligas y nunca ha ganado un guante de oro. Y podemos entrar en un debate si ha sido injusto o no el proceso de votación contra Candelita Iglesias en sus nueve temporadas. Porque esto es desde que debutó, regalando cosas así. Y es cierto. Los que hemos presenciado ya tantos años en las grandes ligas. Tuvimos a un Omar Viquel, un venezolano, que ganó 11 guantes de oro. Uno de los mejores que he visto. Tuvimos a nada más y nada menos que el mago Ossie Smith, el que más guantes de oro, ha ganado en la posición de campo corto con 13. Tuvimos un cubano que lo seguía esos tres años con los vets de Nueva York en el 97, 98, 99. Reinaldo Ordóñez, Rey Ordóñez, con tres guantes de oro de forma consecutiva. Muchos torpederos en los últimos años en grandes ligas que han sido unos fueras de serie. Todos con guantes de oro, como decíamos. Candelita lo más probable es que no lo gane. Pero estas jugadas, estas jugadas quedarán en la memoria de todos los aficionados, de todos los seguidores del béisbol. Porque esto realmente es increíble. Como de otro planeta. Es una realidad lo que puede regalar José Candelita Iglesias. Y allá cuando era muchacho hizo un video, un video que se lo voy a dejar en la descripción. Porque ese video tuvo muchas personas opinando del mismo, tremendas reacciones. Cada uno hablaba de los campos cortos más espectaculares. Y muchos mencionaban a Candelita Iglesias. Pero yo recuerdo allá de muchachos, Germán Mesa, el campo corto de los equipos capitalinos. No sé, el mejor que vi en Cuba. Pero los pinareños dicen que Giraldo González. ¿Verdad? Los de Villa Clara hablan que si Eduardo Paret. Los de Santiago de Cuba hablan de Venecer Godínez. Y muchos otros. Es una lista tremenda. Muchos buenos torpederos que pasaron en esa época de los 80, los 90 en el béisbol cubano. Pero lo de Candelita Iglesias es espectacular. Y desde ya le hago la pregunta. Suscríbase primero, active la campana. Pero le hago la pregunta. ¿Qué le parece José Candelita Iglesias? ¿No crees que es un tanto como increíble? Que después de nueve años en Grandes Lías, regalándonos este tipo de actuaciones casi todos los días. No haya ganado un guante de oro. ¿Dónde pone usted a José Candelita Iglesias hoy en Grandes Lías? ¿Cuántos torpederos, defensivamente hablando, son mejores que el cubano? Y les voy a decir una cosa. Aquí estamos hablando de la defensa. Pero en nueve campañas, Candelita bateado. Batea 278. Buen promedio de bateo. El año pasado se lució. El año pasado batió 373. En la campaña recortada. Su mejor temporada a la ofensiva en cuanto a promedio. José Candelita Iglesias es un equipo. Sí, señor. ¿Dónde está Anthony Rendón? Troy O'Dani. Mike Trout. Albert Pujols. En la primavera es el que más carreras ha impulsado. Es el que se está robando el show. El cubano mago. El mago cubano que juega en Los Ángeles. Y está regalando estos shows en el desierto de Arizona. Felicidades a todos ustedes por estar y por suscribirse. Y por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos. Ya yo estoy emocionado porque estamos viviendo a full la temporada de las grandes ligas. Las 2021. Años 2021. Y parece que para los angelinos y para José Candelita Iglesias. Viene caliente. Suscríbase. Active la campana. No se vaya muy lejos. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Nosotros regresamos en cualquier momento. ¡Ay, Candelita! ¡Candelita!